¡Oh! 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 Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe Crespo y me encuentro acá en unas cascadas de Santo Domingo donde vamos a descender por las cascadas. Esta es la primera, me dicen que son siete cascadas. Primera vez que voy a hacer eso, mis ñaños, y la verdad sí estoy un poquito así. Y bueno, también me encuentro aquí con mi brother, venga mi ñaño, Carlos Espinosa, mi brother. Estoy aquí gracias a él y gracias a Diana Coloma, concejala reconocida acá. Y bueno, gracias por la invitación, mis ñaños. Cuéntame un poquito de esto de las cascadas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es la cuestión? Bueno, esta se llama las cascadas del diablo. Son siete cascadas. Esta es una de las más pequeñas, más atrás. La última tiene 70 metros de caída. Bueno, actualmente ahorita lo que vamos a hacer es el descenso de cascadas. Vamos a recorrer los senderos que son un poco también bonitos. Hay varios lugares para ir visitando y va a ser muy chévere. belleza y tengo un poquito de, ya saben, porque es la primera vez, mi primera vez. Voy a descocar en la cascada. Así que bueno, mis ñaños, vamos a la huevada. Bueno, mis ñaños, ahorita hay que ponerse el respectivo atuendo para descender de la cascada. ¿Qué tal, amigo? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ahorita vamos a hacer el descenso de cascada con Felipe. ¿Qué eres experto en descender en la cascada? No, yo soy ya de ciclismo. Los cerros están arriba. ¿Y qué tal? ¿Es complicado o cómo lo es? Es muy buena la actividad, muy divertida. Y para destrezarse es esa actividad. Chévere. Bueno, a ver, ¿qué hago? ¿Me desnudo, no? Me encantaría, me fascinaría. ¿En serio? ¿Pero se me va a mojar el pantalón después? Quédate en boxeo, mi amor. ¿Qué boxeo? Yo no tengo boxeo, tengo calzoncillo. Picha muerta. A ver. ¿Qué eres loca, hijeputa, tú? Buenos años. Aquí estamos subiendo. Hasta el día. Yo estoy grabando. A ver, aguanta. Aquí no te vi como subiste. Así, pisaste aquí. ¿Seguro? Ay, chucha, su madre. Qué verga. Me pegue ahorita en la rodilla. Pero anda todo bien. Un poquito con el tronco ahí, bien hilo. ¿Todo bien? Todo bien, todo excelente. Vamos, vamos. Uy, aquí sí tengo que... Ya. A ver. Vamos a la vuelta aquí. Es como si no llevara nada puesto. ¡Nada puesto! ¡Nada puesto! ¡Nada puesto! ¡Belleza! Uy, la subida conmigo que no sé. Gracias, niñaño. Uy, qué bacán. El tigrillo. Qué chévere. El tigrillo. El tigrillo. El tigrillo. Mira ese tigrillo de Luigi. Este... Ese dibujo. El tigrillo. Qué belleza en las cascadas del diablo. ¡Qué belleza! Ya, yo sé. Yo no tengo ni idea hasta acá. Ya, ya sabes. Debe otra cascada. Hay otra cascada. Ya, miñaño. ¿Todo bien? Todo bien. Allá, están bajando, ¿ve? Ah, así es que se desciende, ¿ve? oye que bacan que bacan esta es la bajada que me voy a dar yo el traje no es que es un traje impermeable se va a entrar agua la función del neofreno es que la calor corporal del cuerpo se la mantiene más tiempo ahí es la calor corporal del cuerpo es la que tiene que mantener esto no va a generar calor mejor me saco la camiseta entonces si es que estás con la camisa de algodón te va a tener más líquido adentro y te va a dar más frío toma papi belleza toma papi ahí está eso huele de trajo vamos que paso yo mis jaletas huelen rico ajá dale dale ay que frío ay mi huevo sin huevo sin huevo no me trajo que si no pasita ay que frío que frío que frío no puedo me lleva la corriente oigo chópa ahí ya ya listo listo mi ñaya vamos corre un clavado a ver wide 6 mira ya se me estrellaron los huevos y jajaja en...! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Casado! Más o menos, un poquito Esta pasa por el otro lado de la cuerda ¿La pierna derecha? ¡Sí! ¡Exacto! ¡Muy bien! ¡Dale, dale! ¡Avanza más! ¡Muy bien! También cámbial, cámbial ¡Ah, también! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! Ahora, cambia las líneas una por una Sí, así te las voy a cambiar niña A ver, una por una ¡Muy bien! 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 ¡Ahí está! ¡Listo! Ahora, aquí es la cuerda, ¿no? ¡Exacto! Andate agarrando poco a poco de la cuerda Agárrate de la cuerda, confía en la cuerda Esa es su línea de vida ¿Sí? ¿Esta también? No, solamente la verde, la otra no va ¡Ay, ay, ay! ¡Miren cuán alto estamos! ¡Ay, me caigo! ¡Ay! Yo paro ¡Muy bien! 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 Ahora, sí cambia, ¿no? Una por una, sí Solamente en la verde La dos verde A ver A ver Cierra bien el masquetón, el último, el último Eso, ahí si vamos, continúa nomás, muy bien Felipe, muy bien Es difícil, y así bajando por ahí no Agárrate de la cuerda Agárrate de la cuerda Confía en la cuerda Ya, estoy bien, no? Agárrate de la cuerda Agárrate de la cuerda Agárrate de la cuerda Así Así Ah ya Mil maneras de vivir Mil maneras de vivir La vida loca Ya, y aquí, uy, aquí es así, no? Si, pasa nomás que ahí pasa el masquetón Ya, y ahí Así, no? No ha estado tan difícil, solo un poco complicadito, pero ahí estamos Uff, belleza mi ñaño Bueno, mis ñaños Me dicen que vamos a Vamos a descender desde aquí ¿Qué cascada es esta? ¿Qué número de cascada sería esta que vamos a descender? En el cañón comercial siempre hacemos esta es la primera cascada, que es la cascada de la cascada escondida Ya, ya esa la que vamos a hacer primero Más allá tenemos la del gallito de peña, que es la segunda Ya, y una tercera que vamos a ver más adelante Belleza, chévere mi ñaño Bueno, en este momento vamos a tomarnos unas fotos allá elegantes, ya sabes Esta es la del ángel, yo digo que ya trabajamos Esta es la del ángel que dice que es ¿60 metros? 70 metros Ah, 70 metros ¡Qué locura! Estas bajaron en esa cascada Y arriba de esa hay otra más de 12 metros Que lo hacemos todas esas dos Hasta salida de la vía, pero solamente en el mes de noviembre Ah, porque ya, porque está muy caudaloso Exacto, baja un poco más el calor del agua La huevada, ya Fila mi ñaño, bueno, vamos a tomarnos fotos por allá Así que hay que cruzar, fila ¡Colosa! 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 Ahora sí hay que descender en la cascada Ya me vieron que me pegó un bañito un poquito en la cascada del ángel Que se me desculpadá cuando empezaron en el cierre Estamos a ganar hacer un clavadito aquí Fila mis ñaño, fila ¡Colosa! 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 Bueno mis ñaños, perdón, no hemos bajado todavía, ya vamos a bajar. No sé si lo puedo captar por aquí, pero bueno. Quedo acá mis ñaños, bueno voy a bajar como vampiro. A ver, entonces, así. ¡Uff! ¡Vale, dale! ¡Uff! 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 ¡Qué bellos! ¡Qué bellos millaños! ¡Recomendadísimo! Aquí ya vamos a descender. Aquí ya vamos a descender. Miren, todo el borde está... ¡Origo! Bueno, ahora sí nos van a explicar. ¡No! ¡Qué bellos millas! ¡¿Cuál es mi? ¡Pá deadlines! ¡Si! ¡Gracias! ¡Dalá! ¡No! ¡Ja! ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno amigos, vamos a descender la última cascada ya para terminar la ruta. Les muestro un poquito. Cada cascada tiene un nombre, la séptima es la delante. Hasta aquí llegamos en la cascada. Igual vamos a seguirle mostrando más vainas porque ahorita está un poco lloviznando. Entonces no es aconsejable cuando llueva bajar por, bueno, problemas de clima. Entonces aquí ya nos vamos a ir, nos faltaba creo que unas dos cascadas más de bajar creo. Pero hasta aquí nos vamos a quedar, estuvo increíble. Creo que esta es de la parte en bajo acá, hijo de su madre. ¿Te gustó el video? ¿Te gustó el vídeo no? Sí, bueno. Y bueno, iba a bajar mi pana a Carlos. Me hubiera gustado verte grabar, porque me había caído de risa bajarlo. Pero no había como grabarte de arriba Aunque Carlos tenía la GoPro La logró sacar ya cuando estás muy abajo Te tomo una foto pero se ve muy lejos Pero bueno Muy bacán Bueno vamos a seguir igual con la aventura Bueno mis ñaños aquí culminó todo Ya me estoy empelotando Gracias mi brother guía ¿Cómo te llamas loco? Jefferson guía de Apata Limpia Apata Limpia Oye que chévere Buena la experiencia Ya saben aquí en Santo Domingo Esta es la cascada del diablo El cañón del diablo El cañón del diablo Oye que espectacular Me encantó así como me fui de loco ¿Qué opinas de como primerizo? ¿Qué tal lo hice? ¿Bien? ¿Mal? Bueno la verdad si he tenido peores No mentira Súper bien el trabajo Todo está en que la charla de seguridad La puedan recibir muy bien Y Felipe la hizo súper bien La recibiste bien Cosa que la práctica ya fue un 100% Entonces no hubo ni una caída Ni un raspón 100% experiencia pura ¿Y tú crees que puedo traer a la pelada Ahí así arriba? ¿Se puede o no se puede? Adrenalina al máximo ¡Luego acá! ¿Y qué tal Luigi? ¿Lo hizo bien o no? Sí, sí, también mi pana Al principio nomás un poco nervioso Algo tímido Después de frío del agua Pero luego También todo ready Lo malo es que no le pude captar La carátula de Luigi ¿Sí oye? La carátula de Luigi era única Lo casi se ahoga Caramba Y gracias mi ñaño ¿Cómo te llamas tú loco? Rafael También soy guía de Apata Limpia También Sí Y acá también Otra parte del equipo ¿Cómo te llamas tú? Anthony Anthony Él lleva todas las cositas Las cámaras y todo Para que no se mojen Él primero bajaba Luego bajaba Luigi Y ahí ya me grababan abajo O arriba dependiendo la huevada Dependiendo ¿Qué te gusta más? ¿Arriba o abajo? Arriba Arriba o abajo Como sea Está bien Villayo Bueno Chévere Gracias amigos Ha sido espectacular Bienvenido Belleza Ya saben A ver Información para que la gente Venga también pues acá En redes sociales Facebook Instagram Como Apata Limpia Estamos con salidas Todos los días Debajo Previa Reserva Todo tipo de turismo De aventura en Santo Domingo Paraíso natural del Ecuador Espectacular Recomendadísimo En serio que está buenísimo Y bueno mi ñaño Gracias Estimado Gracias a Dianita Coloma Que bueno No puedo venir Porque está ocupada Haciendo ciertas gestiones No en serio Les agradezco mucho Y bueno Algo que quieras decir Al público A la gente De la humanidad Bueno como bien lo dice Jefferson Santo Domingo es un lugar Donde podemos hacer Millón cosas Aparte que tenemos Todas las provincias Aquí en el país Del país aquí representadas Toda la gastronomía Del país aquí Lugares Todo ese centro O sea Santo Domingo es la mitad Del Ecuador prácticamente Prácticamente Aquí encuentras Desde la costa Sierra Amazonía Cualquier cultura aquí Y más que todo Aquí tenemos lugares Turísticos hermosos De aventuras Gastronomía Etcétera Un pedacito Porque yo ya les he mostrado Antes A los Sachi Las he tomado Yahuasca acá O sea Les he mostrado Ya otras cosas aquí Gracias también A Diana Coloma Creo que no les había mostrado Cuando hicimos el ciclismo Esa vez creo que no grabé Pero probablemente Haga de nuevo ciclismo Y ahora si lo voy a grabar Y lo van a ver Pila mi ñaño Que van a ver Muchísimo más de Santo Domingo Se los quiere Y Besitos Ya saben Mi ñaño Déjenme un comentario Aquí abajo Dale like Compártelo Más que la gripe Más que la cascada Suscríbete Si no te olvides Y no olvides suscribirte Y compártelo Más que el COVID Porque esa hueva Está más compartida Que la gripe Carajo COVID de mierda Se los quiere Suscríbanse Activen la campana Dense cuenta Si están suscritos o no Porque YouTube Está que me quita Las suscripciones Y Chau Bueno mis ñaños Como vieron Ahí fue que Caí como loco Ahí está toda la bajada Vean Aquí a mi pana Carlos Ya pegándose la ruca Encima del tigrillo A lo bien Yo acá Bueno Aquí está agarruando Así que ya No vamos a poder bajar Lo que faltaba De acá Que era uno Dos más Creo Porque es una más chiquita Que se ponga hasta por allá Y no sé si hay otra más allá La verdad es que estoy un poco confundido Pero ya no vamos a bajar esto Ya no vamos a regresar Nomás por allí A bajar tranquilamente ¿No? Aquí está la pipón La ruigeta por allá Dando vueltas con el huevo Así es mis ñaños Este video fue auspiciado por La Zona TV Lo mejor de la televisión por internet Con las mejores series Películas y canales deportivos Ya disponible en Reading, Pennsylvania New York Y New Jersey Comunícate a nuestro WhatsApp 484-995-4640 Síguenos por Instagram La Zona TV 88 La Sazón Manava Lo mejor de la comida cubatoriana Directamente desde Manaví Para tu paladar Te ofrecen cebollados Ceviches Caldos De gallina Secos de gallina Y mucho más La Sazón Manava Estamos en New York Los viernes Y los sábados En Reading Pennsylvania Ya saben mi gente Comunícate al 484-995-4640 O pendiente a nuestras redes sociales Para el menú del día Comida hecha en casa